¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo nuevamente Madriati para mostrarte un nuevo video con materiales básicos y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy vamos a hacer el bundle número 20 dedicado a la Navidad. Son dos ideas súper fáciles, súper rápidas y lo único que necesitamos es comprar el pdf pattern en mi tienda digital. Son dos modelos por el precio de uno incluido tu regalo digital. ¡Muchas gracias por tu apoyo! Bien amigos, ya están cortadas todas las piecitas, hasta la carita. ¿Cómo está en mi empate? He combinado feltro y he combinado foame, goma eva. Como siempre tengo aquí un montón de reciclados para las piezas pequeñitas. Les recomiendo que reciclen también ustedes para pedazos pequeños. Bien, entonces aquí vamos a formar los ojitos. Vamos a pegar con la goma en la boquita. Estas son partes de la oreja. Ustedes pueden combinar el color que deseen. Yo le he puesto estos tonos y el pompón rojo porque es el reno, el rudolfo, el reno. Así. Ahora para Santa son la barba y la carita. Entonces lo que van a hacer es infiltrar la carita en la barbita. Y así vamos a tender la cara de Santa Claus. La barba la he hecho de feltro blanco para que resalte un poquito más. Un pompón blanco y un pompón pequeño rosadito para su nariz. ¿Qué sería? Santa Claus. El cinturón es una tira negra de foame y le he cortado un pedazo de amarillo para que sea la hebilla. Vamos a necesitar dos bastoncitos de helado o sticks que tengan en casa y un limpia pipas o si tienen algún otro producto para los cuernitos del reno. Bien. Ahora vamos a crear. No sin antes una casita de café. Por aquí está haciendo un poco de frío. Amigos, yo he puesto el 3D, las almohaditas, para poder pegarlo más rápido y que no se muevan, como son los pompones. Y aquí. Ahora lo sacamos y ponemos la necita igualmente con el pompón de Santa y la naricita de Santa. A continuamos un poco para que se agarre bien y el reno. A continuamos un poco para que se agarre bien y el reno se agarre bien y el reno se agarre bien. Entonces, Santa ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo al stick que va a ir esta parte de aquí con la parte de atrás y el stick tiene que ir en la parte del centro. Va a ir atajado de esta manera. En dos cuernitos del reno. Y aquí. Le he puesto dos almohaditas en la parte de atrás para que pueda agarrar los limpia dientes y no se muevan cuando lo peguemos. Así. ¿Ves? Que se sujeta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a poner un poco de pibia para poder atacar las dos partes. Y se peguen ambas partes. La brocha. Ya está nuestro. Hasta el lugar más increíblemente angosto. Bellísimo. Bien. Acá, para poder trabajar. Ahora. Aquí abajo. Claramente vamos juntando las dos piezas. Seguimos un poquito. Y dejamos que se seque. Aquí tengo. Oh oh. Me estoy olvidando. Lo más principal. El stick. Aquí está ya listo. Está listo también Santa Claus. Y dejamos que seque. Aquí está ya listo. Está listo también Santa Claus. Ahora nos divertimos dándole un poco de brillo. Yo estoy usando lo que son piedritas, los que antes. Pueden ustedes usar escarcha. Luego. Tengo este de aquí de amarillo. Tengo este gris. Y le voy a hacer los ojos. Puedo hacer un poco de atrás. un poquito de sangre y conmigo voy a hacer las ojitas del reino un poco de menos los ojos los ojos muy alegres puedo ponerle también lo que son brillantes ¿dónde está el brillante pequeñito? oh, se perdió esto me puedo poner en la parte de los cuernos para que brille oh, ustedes pueden jugar con todo esto ponerle los colores que desean para la casa estos stickers también lo pueden usar para poner los nombres en la mesa es decir cortan un pedazo de cartulina y ponen acá el nombre de la persona invitada en la mesa también es muy agradable aquí le voy a acercar para que miren cómo están brillando sus cuernitos bueno esto está terminado está terminado y y y y y y y y y para el siguiente modelo vamos a hacer el snowman vamos a usar el punzador para hacer el huequito para poder colgarlo con un cordoncito preferible que hagamos primero el cordón para poder para poder después pegar el sombrerito el sombrerito el nudo y aquí ya está listo ahora acá tenemos el sombrero todo en en foin o goma eva tenemos el abriguito este es el sombrero y este es la bufanda o la chalinita también un poco más arriba he hecho las manitos de feltro negro para que le dé un toque más eh diferente porque algunas veces el el foam es muy muy directo muy 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 frío y el feltro le da una cierta calidez una cierta alegría los ojitos la nariz y su pompón muy fácil con un poco de pirilla y lo vamos a poner en el feltro para las manitos si desean lo pueden hacer de color marrón he puesto un pedazo de 3D en el sombrero para que pueda atacar bien la parte de la cuerda un poco de pirilla aquí un poquito más los bordes para que se ataquen bien cuando son piezas grandes tienen un poquito más de tiempo para secar y en el pompón también le he puesto un pedacito de 3D para que ataque bien por favor un pedazo y por favor la panna me cortaban los ojitos Pobrecito tiene que estar ciego jejeje Dejamos secar a nuestro divertido snowman. Como todo snowman, como todo snowman debe brillar. Vamos a ponerle escala plateada. Pero antes voy a agarrar un marcador negro de punta no delgada para poder hacerle la sonrisa. Que son solamente puntitos. Bien, ahora voy a acercar para que lo puedan ver los puntitos. Ahora vamos a ponerle un poco de la escarcha plateada. Voy a poner un poco de pibia a los bordes. Para que le dé un efecto brillante al snowman. El pequeñito snowman. Vamos a agarrar la espatulita. Vamos a darle el brillo. Vamos a darle el brillo. Lo voy a reciclar. Nuestro pequeñito snowman está súper brillante. Dejamos secar y estará listo. Para terminar voy a agarrar lentejuelas doradas para que dé la imaginación de que son los botones. Y le voy a ponerle una bufandita. Le voy a poner otro para que brille. Y así es como queda. Lo voy a ponerle una bufandita. Lo voy a ponerle una bufandita. Y bien amigos esto es por todo por el día de hoy. Muchas gracias por su visita. No olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir un nuevo video mío. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!